Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que está enamorado, es que está enamorado. Si recuerdas los versos de su infancia, es que está enamorado, es que está enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que está enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Informe veinticuatro, primera emisión, con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas, amigos, buenos días. Saludo con gusto a todos ustedes. Muy buenos días y queridos amigos, se les llevó a usted lo mejor de la información en este momento, que nos comunicamos a través precisamente de los espacios de la doble X. Para mis amigos que están en los diferentes grupos de WhatsApp, les mando también los muy buenos días. Mis amigos que nos escuchan muy temprano allá cruzando la frontera. Saludo con mucho gusto también a todos aquellos que están sintonizándonos a través de la doble X catorce veinte de AM en la radio. Y por cierto, también a través, por supuesto, de los medios digitales. Saludo con mucho gusto también a mis amigos que ya están desde muy temprano. Bueno, en los diversos espacios como Facebook también. Muy buenos días, queridos amigos, y gracias también porque nos han permitido estar en estos diversos grupos donde subimos la información, así como acontece de manera muy directa, a todos ustedes. Saludo igualmente a mis amigos allá cruzando la frontera en San Diego. Y, por supuesto, le tengo la temperatura ambiente en este momento en la región Tijuana-San Diego, catorce grados centígrados. Vamos a ir subiendo paulatinamente hasta llegar a los veintiún grados, parcialmente nublado esta mañana. Así vamos a estar al filo de las trece horas. Observaremos nuevamente el astro rey. Temperatura máxima de veintidós grados posiblemente para hoy. Miércoles hacia los veintidós también. Jueves veintiuno, viernes veintidós, sábado veintiuno, domingo veintiuno, lunes próximo veintiún grados centígrados. Posiblemente allá por el miércoles de la próxima semana tengamos un ascenso en la temperatura. Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy martes veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós. Recuerden que estamos en la semana número veintiuno de esa informativa. Ya son diecisiete años con información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia. La salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás. Y recuerde que el COVID diecinueve sigue presente. Odilon García, la voz de la noticia. Muchas gracias, estimado Julio. Cincuenta y ocho Fahrenheit en este momento. Tendremos sesenta y nueve, casi setenta Fahrenheit para este día. Igualmente este miércoles, mañana a los setenta y uno, jueves sesenta y nueve. Viernes setenta y un Fahrenheit. Sábado setenta. Domingo sesenta y nueve Fahrenheit. Por el miércoles posiblemente setenta y cinco grados setenta y seis Fahrenheit. Para que usted se prevenga ante la temperatura que nos depara el destino. Bueno, tenemos un resumen, como siempre, más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. La región, la República Mexicana y el mundo. Acompáñenos. Listo el informe para usted. Bueno, y así decimos con mucho gusto que esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador estará abierta la convocatoria para la contratación de trece mil setecientos sesenta y cinco médicos especialistas que se requieren en el país a partir de hoy hasta el tres de junio. Poco más de la mitad de las plazas son para médicos internistas. Mil setecientos cincuenta y tres urgenciólogos. Mil setecientos veintiocho ginecobstetras. Mil quinientos setenta y dos para pediatras. Mil quinientos diecisiete anestesiólogos. Mil trescientos cincuenta y siete. Informó Cerro Obledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si hay vacantes, lo que no hay son médicos. A la fecha se ha reportado más de diez mil agresiones en casos de secuestro, violación, asesinato, incluso tortura y otro tipo de ataques a migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido expulsados bajo el llamado Título 42, un fast track para recibir a los migrantes y regresarlos a México. La Policía Municipal de Tijuana, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ubicaron un domicilio en la zona este de la ciudad, utilizado al parecer como laboratorio de drogas. La preparatoria federal, Lázaro Cárdenas, tuvo que activar su protocolo de seguridad luego de que un alumno amenazara con llevar a cabo un ataque durante los festejos del Día del Estudiante. Se han redoblado, pues, a raíz de esto precisamente, las revisiones, la cautela, la seguridad. La tarde de ayer fue encontrado un hombre sin vida, con múltiples huellas de violencia. Las autoridades no han dado mayores informes al respecto y la causa de la muerte aún se desconoce oficialmente. Comité científico que preside el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que se mantiene un efectivo control de los casos COVID-19 en Baja California, así como en una mínima ocupación hospitalaria por la enfermedad generada por el virus del SARS-CoV-2. Suman esfuerzos Marina del Pilar y Fundación Teletón para atender a niñas y niños y adolescentes con discapacidad. Se realizaron más de 170 atenciones durante la jornada Extramuros de Teletón en conjunto con la Secretaría de Bienestar. El Ayuntamiento de Tijuana inició con la Feria del Empleo y Oportunidades, que en su primer día se llevó a cabo de manera presencial en la explanada del Palacio Municipal. Los próximos dos días continuará en la modalidad virtual. Tan solo en el sector de manufactura se espera que en todo el año haya una generación de entre 25.000 a 30.000 nuevos empleos en Tijuana, dijo Noé Morales, director ejecutivo de Empleo Nuevo, este que está hoy vigente en el Palacio Municipal, para que usted se informe y obtenga trabajo si no lo tiene. Dice el Sol de Tijuana que ante la decisión de Estados Unidos de mantener el Título 42 vigente, se debe alertar a la comunidad migrante cruzar de manera forzosa el país norteamericano. Pueden poner en riesgo su salud, su vida, indicó el director de Atención al Migrante del Ayuntamiento de la Ciudad de Tijuana. La jornada publica que activistas incluyeron el Título 42 es ineficaz, innecesario, racista. Usar el 42 para negar el asilo a cualquier persona no está basado en la ciencia, sino en una total mentira, que ellos que emigran son vectores de enfermedades infecciosas, dijo la doctora Calderón Vargas, quien codirige la Asociación Civil Alianza para las y los Refugiados. Y la Coordinación Estatal de Protección Civil informa a la comunidad en general sobre el pronóstico meteorológico para los próximos días, en el cual continuarán los nublados bajos, neblina durante las noches, las mañanas en la zona costa, así como el aumento gradual de las temperaturas a partir del miércoles de la próxima semana. El sistema DIF de playas de Rosarito cumplió con procesos de fiscalización y rendición de cuentas, se aclaró a la serie Brown Figueredo, regidora Stephanie Esquivel, tesora Manuel Cermeño, publicaciones erróneas sobre la auditoría, hoy circulan allá en Rosarito, aclaradas por la mandataria, allá precisamente en nuestra ciudad vecina. Tiene la Comisión Observaciones el Poder Ejecutivo a decreto para prohibición de terapias de conversión, se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes así lo determinaron. Residentes de la colonia Mariano Matamoros se manifestaron este lunes en Palacio Municipal en protesta por la operación de un crematorio perteneciente a una funeraria particular que se ubica en la zona referida, en el Mariano Matamoros, zona este, de acuerdo con Agencia Fronteriza de Noticias. Tras el anuncio sobre la aceleración de los proyectos binacionales en materia de infraestructura entre México y Estados Unidos, el sector industrial mantiene la confianza de que la construcción de la Garita Otay 2 desahogará la saturación de la zona de exportación, dijo José Figueroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la cana Sintra en esta ciudad. Aquí se han emitido ocho alertas AMBER México-Una Sinaloa desde el pasado 21 de mayo, a las cuales siete buscan menores guatemaltecos en Guanajuato. Además, la Fiscalía General del Estado emitió tres pesquisas aquí en Baja California de menores de edad extraviados. El Instituto Nacional de Mujeres condenó el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, ocurrido el sábado en San Pedro Cholula, en Puebla. Fue un referente en el Estado para que las mujeres tuvieran acceso a la justicia, dedicó su vida a defender casos de mujeres en situación de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad de carácter político. Estados Unidos está jugando con fuego, advirtió este lunes el gobierno chino, luego de que el presidente Joe Biden prometiera defender a Taiwán si China intenta tomarlo por la fuerza, informó la agencia estatal Xinhua. Bueno y por otro lado, renunció un diplomático ruso en la Organización de Naciones Unidas por la invasión de Ucrania. Nunca he estado tan avergonzado de mi país. Boris Bondarev, asesor de la delegación de Ginebra, es el funcionario del Servicio Exterior de Mayor Rango en presentar su oposición a la guerra. Bueno y finalmente en Davos, allá en Suiza, el Fondo Monetario Internacional advierte un horizonte oscuro para la economía mundial, mientras líderes políticos y empresariales temen una recesión mundial debido a la alta inflación, la crisis energética, la pobreza alimentaria y la crisis climática. Vamos ahora directamente con nuestras felicitaciones, por supuesto, y las mañanitas cantadas a capela. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos allí Bueno, hablamos con un tamborcito y después sigue la guitarra eléctrica Mandamos todas nuestras felicitaciones a Nuestra Señora de la Estrada Esther, Vicente, Susana, Palandia, Donaciano, Robustiano, Soilo, Félix, Silvano y Amalia A todos ustedes, queridos amigos, muchísimas felicidades hoy en este día de fiesta para ustedes Por cierto, que Esther es un nombre bíblico que trae su origen en la palabra persa Estara, que significa estrella Compararse con el griego Aster, Aster de igual significado, es donde viene el astro Es un nombre que ha cautivado siempre por su sonoridad y belleza Hay quien prefiere la grafía inglesa Esther con TH Se celebra la onomástica el 24 de mayo Pocos nombres pueden lucir Tal derroche artístico Realmente nacer Esther es nacer con estrella Es llevar grabado el nombre Un espléndido destino Muchísimas felicidades a todas y a todos ustedes, queridos amigos Y ahora abrimos paso para los tambores de la historia Y por supuesto el paso de la humanidad a través del tiempo Decirle que en un día como hoy, 24 de mayo de 1911 Se da la manifestación en la Ciudad de México Varias manifestaciones contra el régimen de Porfirio Díaz 1911, 1919 muere en Montevideo, Uruguay El poeta diplomático Amado Nervo Considerado un poeta mítico en extrema simplicidad Destacada sobriedad, gracia y humanismo El Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme Se celebra hoy Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 24 de mayo de cada año Con el principal objetivo De lograr la incorporación de las mujeres En los procesos de paz mundial Hoy, tomado prácticamente ventilado A través de los hombres Que forman la Organización de Naciones Unidas Importante la inclusión política En decisiones de paz y desarme Vamos ahora directamente con la información Decirle que a partir de este día Hasta el 3 de junio Estará abierta la convocatoria Para la contratación De 13,765 médicos especialistas Que se requieren en el país 13,765 Las plazas para médicos internistas Urgenciólogos Ginecobstetras Pediatras Anestesiólogos Zoe Robledo Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Encargado de las acciones Para poner en marcha El Plan de Salud para el Bienestar Así se denomina Plan de Salud para el Bienestar El funcionario explicó Que la conferencia matutina En Palacio Nacional Versaba precisamente en torno a ello El procedimiento Que a las 12 horas de este día Inicia Para que los médicos se registren Destaca que son plazas Que han estado desocupadas Durante años Y se han ubicado en localidades remotas Pero también en ciudades Y en los diferentes turnos Matutino, vespertino y nocturno Tal como ofreció El Presidente Andrés Manuel López Obrador La semana pasada Se hizo la presentación De los puestos de médicos Especialistas Que requieren todas las instituciones Del sector salud Del total 8,272 son solicitadas Por los estados A través del Instituto de Salud Para el Bienestar 2,588 para el IMSS En su régimen ordinario 1,765 IMSS Bienestar 979 979 Del Issste 133 Son solicitudes De Pemex 28 por Institutos de Salud De Hospitales De Alta Especialidad En fin La carrera De médico Es una carrera Larguísima Prácticamente Tendrá usted que estudiar 20 años Para poderse Graduar como médico La especialidad En fin Es una carrera Pudieran decir Algunos Muy matada Pues yo La verdad Lo Confirmo En este sentido Se requiere Una enorme Enorme vocación Para poder En este sentido Impulsar Una carrera De esta naturaleza Un hijo Que decide Estudiar medicina Es un alto honor Por supuesto Pero también Es algo muy complejo Porque tendrá Que estudiar Básicamente Para graduarse Como médico General Después hacer Sus prácticas Luego la especialidad Y una subespecialidad Si así se requiere Porque hoy Como género humano El componer A un ser humano Que se descompuso Que se enfermó Es muy difícil Más todavía Si no se tiene Especialistas Medicamentos E instalaciones El sistema de salud Estaba vuelto de cabeza Porque era El botín De unos cuantos Que Compadre Yo voy a surtir Los medicamentos Bueno Ahí te va un contrato Nada más de mil millones ¿Cómo le voy a hacer Compadre? Pues ahí verás tú Es en todo el país Haz unas subempresas Y ahí vas Saliendo adelante Oye pero si no llego A tiempo Y se muere la gente Pues mala suerte ¿No? Mala suerte Ya le toca El que le toca Le toca compadre Eso fue lo que pasó Hoy Que se trata De resolver Este gravísimo Problema ¿Quién va a saltar Primero? Los que hacían El negocio ¿Con qué recursos Van a pagar Una campaña En contra del Estado? Con todos los recursos Del mundo ¿Con Vamos con Contratos Multimillonarios? Pues así hasta yo El Secretario de Salud Dijo esto Esta mañana En la conferencia Del presidente Andrés Manuel López Obrador Luego en ese camino Algunos si requieren Constatarlo Por otro Un examen Y un 20% Podrían agregarse A estos A estas 135 mil Especialistas Sumando Dejando Tan solo Esos 135 mil Especialistas Pues están por abajo De los 230 médicos Por cada 100 mil Habitantes En cualquier país Como se evalúa Por la mayor instancia De la Organización Mundial De la Salud Un poco diferente A la OCDE Que inclusive Maneja algunos Números superiores Y sin embargo México tiene 107 Especialistas Le sumamos Un 20% Tal vez De que no están Registrados Y tendríamos Pues 120 y tantos Entonces Se aleja todavía De lo que tenemos Por necesidad Y termino señalando Los médicos generales Por ejemplo En otros países Y no es comparativo Más que de número Como Francia Y como Inglaterra Son diferentes Las necesidades En Inglaterra Dos terceras partes De su salud La resuelven Los médicos generales Y en Francia Es diferente Pero ambos Tienen especialistas Y los médicos generales Cada vez Tiene que ser Termino con ello Más valorados Mejor preparados Y para eso Vienen Abro otro paréntesis Las escuelas De salud Que tiene Benito Juárez Con la doctora Raquel Sosa En puerta Y que lo vamos A cumplir En su evaluación Pero van a perder Seis años En tener Todos estos Números De médicos Entonces Estamos en ese camino Y desde luego Sustentamos Que si Hay necesidad De esos médicos Y lo tenemos Un ejemplo Nada más De final Ya me estoy cargando Mucho en tiempo Veo aquí Que hay muchos pendientes Tenemos Tenemos que enfrentar Con atención A los que lo han Sentido Sufrido Y expuesto Al tema De los Niños Con leucemia Nosotros tenemos Un déficit De médicos Especialistas En cancerología Oncología Pediátrica Y está demostrado En todos lados Que el éxito Mayor De tratamiento De estos pacientes Es con esos Especialistas No quiere decir Que un oncólogo Adulto No lo tenga Pero es todavía Más fina La necesidad De esto Y termino Diciendo Que es un ejemplo Que se Tienen En muchas De las especialidades Que hoy lo vemos Medicina interna Es una medicina Integral Que resuelve Tres Cuatro O hasta O más enfermedades En una sola consulta Porque así son Las enfermedades El diabético Por ejemplo No es solo diabético Tiene otros problemas Y tiene otras necesidades Integrales Y no dividir La atención En búscate Ahora este paciente Al otro Al otro Sino Centrarlo En un Camino De lo menos Posible De lo más posible Darle Esa oportunidad A los pacientes Y este es El panorama General Muchas gracias Bueno pues Si usted escuchó Hice un comparativo Con los países europeos Con Francia En fin Pero no es No es lo mismo Que aquellos países Que tienen una buena alimentación No porque tengan recursos Sino porque tienen educación Claro no nos verá usted Haciéndose un sándwich Con papitas Ahí dentro Métele las papitas O comiendo palomitas ¿Qué vas a comer? Pues palomitas ¿Y qué vas a tomar? Pues un Refresco oscuro Todos los días Todos los días Ese refresco Obscuro Al final del día Da como resultado Que tengas ¿Qué? Diabetes O cada fin de semana Que llegues Ahí con los compadres ¿Qué pasó compadre? Pues ya terminamos La obra Echamos ahí el piso Pues una chévere Pues órale pues ¿Cuántas? Pues las que sean Y luego ya no podemos Parar hombre No hombre Hasta el siguiente día Ahí estábamos Todavía eran las 5 de la mañana Y seguíamos con eso Por supuesto Que te vas a enfermar Los hígados Tus riñones El sistema pulmonar En fin Y vas a llegar A exigir al sistema de salud Y cada vez van a ser más Bueno Los médicos generales En Europa Resuelven el tema ¿Por qué? Porque el paciente No está tan enfermo ¿Y aquí por qué Se requiere un especialista? Porque el paciente Tiene una Dos Y tres Y cuatro Y cinco enfermedades Una infección Y además es diabético Es y también hipertenso Tiene problemas Psicológicos Incluso Oiga pues No Ahí ¿Quién puede salvar Un paciente así? Ese es el tema Por el cual Hay hospitales De alta especialidad Aquí en nuestro país Y si va usted A Estados Unidos Y encuentra usted Hospitales enormes Y es un sistema También de mucho recurso Es porque no tenemos Educación En la alimentación En Movernos Quería otra especialista Especialista decía La clave Para poder estar bien Es moverse Mientras más te mueves Menos te mueres Pero si te sientas En el sillón Y te acercan No sé La torta De Queso Con Jamón Embutidos En fin Con chorizo Y aparte Tu refresco negro Y ahí te la pasas ¿Ya cuántas horas Lleva ahí sentado? Seis horas Ya te dormiste Ahí te quedaste El tema Es mucho más complejo Claro Tenemos un problema De médicos Pero tenemos un problema Más grave todavía De ciudadanos Que se enferman Por razones De educación Entonces Sume usted Todo esto Dentro de la calculadora Sume Falta de alimentación O mala alimentación Malos hábitos Más estrés Ayer escuchaba Una comentarista En la Ciudad de México Decía ¿Cómo no va a no tener estrés? Sales y Con la zozobra De que te vayan a saltar Luego de que Si te corrieron Del trabajo No te corrieron La zozobra De que pues Prácticamente Todo está bien caro Llegas Ay está carísimo ¿Cómo no vas a tener estrés? Pues todo ese estrés Genera enfermedades Secundarias Y terciarias Por supuesto Pero le suma a usted Y aparte No hay médicos Y los que hay No son buenos Usted Tiene usted Un sistema De salud En crisis Por eso Se busca Hoy Recuperarlo Y la propuesta Del presidente México Ha sido Lejos de la política Que médicos De diversas partes Del mundo Que hay médicos De otras partes Del mundo Por supuesto Aquí Pero sobre todo Cubanos Lleguen a establecerse En nuestro país Con las implicaciones Políticas Que usted Crea O piense En ese sentido Pero de que hay Una necesidad De médicos Esa sí es cierta Y de que hay Una necesidad De aprender A vivir Entre nosotros Los mexicanos Eso también es cierto Bueno pues ahí está Entonces la exposición Hecha esta mañana La nota principal De la conferencia Matutina Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Siete de la mañana Con treinta y seis minutos Pausa Regreso con usted XCWX 1420 Amplitud Modulada 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 Déjame abrirte los ojos Visión Ángeles Solo hay uno Y no está dentro De un centro comercial Visión Ángeles Es la clínica De médicos Ophthalmólogos Con la más alta tecnología Apegados a los adelantos De la ciencia Para mejorar La salud De la visión De sus pacientes De la visión Buenos días 80% De los casos De sequera Podrían prevenir Con la defección Oportuna En un lugar Es visualizado Déjame abrirte los ojos Visión Ángeles Solo hay uno Y solo En Hospital Ángeles Tijuana 635-1841 El florido A barrotes y carnes ¡Qué barato! ¡Ah! Camarón mediano Sin cabeza 179.90 el kilo Espinazo de cerdo 29.90 el kilo Sandía rayada 6.90 el kilo Vigencia de ofertas Al 26 de mayo Durante 31 años Junto al INE Hemos abierto La puerta De la democracia Cuando cumplimos 18 Y empezamos a elegir Cuando nos cambiemos de casa Y decidimos En nuestra nueva comunidad Cuando llegue la hora De salir a votar Cuando somos funcionarias Y funcionarios de casilla México es nuestra casa Y está hecha Con la participación De todas y todos Llevamos 31 años Uniendo a México Con un solo fin Que todas y todos Ejerzan su derecho A decidir libremente Mi INE Nos une Seguridad social Prestaciones Salarios dignos Y libertad sindical Son algunos De los derechos laborales Que ahora se protegen Y fortalecen También igualdad De oportunidades De mujeres y niñas En todos los ámbitos De la vida La educación Y el desarrollo Así como la protección Ante la violencia Y la discriminación En cualquiera De sus manifestaciones El Senado ha probado Reformas y nuevas normas Que garantizan Estos derechos Ahora en ley Senado de la República Sexta quinta legislatura El florido A barrotes y carnes ¡Qué barato! Cebolla blanca 11.90 el kilo Pepino verde 12.90 el kilo Papel higiénico Delsin Max Con cuatro piezas 19.90 Vigencia de ofertas Al 26 de mayo Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan Lugar a los del club Del antojo A fuerza de ingredientes Malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes Salvadores Recuerda revisar El etiquetado Haz ejercicio Todos los días Y disfruta De gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Para vitaminas Mafioso Narco Cocinero Bochona Dealer Mula No importa como te disfraces Para traficar o meterte drogas químicas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada En la Cámara de Diputados Aprobamos que el litio Se garantice como patrimonio de México Con la reforma a la ley minera Su explotación y aprovechamiento Se reservan para beneficio exclusivo De la nación Se protegerán el medio ambiente La salud De las y los mexicanos Así como los derechos humanos De los pueblos Y comunidades indígenas En la Cámara de Diputados Construimos acuerdos Para que México Sea un país más justo Y equitativo Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Información deportiva La final del fútbol mexicano De la Liga MX Clapsura 2022 Así se jugará la gran final Entre Pachuca y Atlas Usted recordará que Pachuca En la tabla posición Terminó en primer lugar Con 38 puntos Mientras que Atlas En la tabla En el tercer lugar Con 27 puntos Atlas Estará recibiendo Al Pachuca En el juego de ida El próximo jueves 26 de mayo A las 21 horas Tiempo del centro En el Estadio Jalisco Mientras que Pachuca Estará recibiendo A Atlas Al Atlas El próximo domingo 29 de mayo En la vuelta A partir de las 20 horas 8 de la noche En el Estadio Hidalgo Comuníquese con nosotros Teléfono en cabina 664-686-3670 Continuamos con más información Con Odilon García La voz de la noticia A través de la señal De XCWX 1420 Amplitud modulada Desde Tijuana Baja California México Muchísimas gracias Estimado Julio Son las 7 de la mañana Con 41 minutos Vamos a la casa De los pobres En este momento Acompáñeme con Analu Sánchez Ahí se encuentra En este momento Ya hay fila de personas Que están esperando Que les apoyen Para poder salir adelante En el día Y es muy temprano Las 7 de la mañana Con 40 minutos Analu Sánchez Saludo con gusto Buenos días Hola que tal Odilon Muy buenos días Pues estamos ya Aquí en la colonia También en lo que es La casa de los pobres Y pues como todos los días Aquí se reúnen decenas De indigentes Y también No indigentes Personas que no tienen Los recursos necesarios Pues para pedir Un poco de apoyo Un poco de comida Y fíjate que los jueves Le dan algo De despensa Aquí tenemos con nosotros A la persona Encargada de la casa De los pobres Estamos en Odilon 1420 Estamos en Vío Madre ¿Cuál es su nombre? Soy la hermana Gudelia Betanzos Lara Misionera franciscana Nuestra señora de la paz Nos puede hablar un poquito De cuántas personas Vienen diariamente A pedirle apoyo Bueno Esto es uno De los servicios De la casa de los pobres Que son los comedores Entonces nosotros A las siete y media De la mañana Normalmente damos La bendición Del desayuno Que dura hasta Las once de la mañana Y nosotros Atendemos De seiscientas Setecientas Ochocientas personas Diarias Diarias Me hablaban de los jueves Esto cuando tienen Mayor gente ¿Por qué? Nosotros tenemos Un programa En la casa de los pobres Que es Una bolsa de provisión Por familia pobre De las áreas Más Más Este Alejadas De Tijuana Entonces Obviamente Estas personas Vienen a trabajo social Para pedir este tipo De ayuda Y es por eso Que nosotros Tenemos trescientos O cuatrocientas Familias Cada jueves Para sus provisiones Para una semana ¿Se ha incrementado Este número Tras la pandemia? Sí ¿En qué porcentaje Más o menos? Yo creo que Del porcentaje Que manejábamos Este Un cuarenta por ciento Un cuarenta por ciento Me hablaban que Es mayormente haitiano Las personas Que vienen a pedir apoyo También Bueno A los haitianos Es un servicio Aparte No podemos Nosotros Como mezclarlos Porque son diferentes Necesidades Un haitiano Es para Permanecer Un tiempo En Tijuana Mientras Hace sus Hace sus arreglos Para cruzar Estados Unidos Un mexicano Pues es para Una comida Está enfermo Tiene problemas Económicos Con su familia O también Por una bolsa De provisión Por semana ¿Alguna pregunta Que quieras hacer Odilon Antes de irnos A campo A preguntarle A las personas Que están Aquí haciendo Tira para comer Claro Solo agradecerle Pues a la madre Todo el apoyo Que le dan A las personas Que están ahí Y bueno Decirle Cómo nos podemos Sumar nosotros Y el público Que la está escuchando En este apoyo A las personas Porque pues darle De comer A 780 personas ¿Cómo? ¿De dónde sale? Yo pienso Que primero Como católicos Siempre Es la providencia De Dios Dios mueve Los corazones Las conciencias De todas Las personas Y es un apoyo Que nos lo da Todo el tiempo Dios Y la gente Y las personas De buena voluntad Es un esfuerzo De todos Es un esfuerzo En conjunto Unos trabajan En una forma Otros en otro Y es así Como todos los días Van saliendo La comida Para nuestra gente Yo pienso Que todas las personas Que quieran sumarse A esta gran labor Pues son bienvenidos Y en la manera Que puedan Apóyenos Porque si Lo necesitamos Nuestra gente De Tijuana La población Flotante Lo necesita Y mucho Solamente ropa No ¿Cómo le podemos Hacer Madre? Podemos ir A la casa De los pobres Que está en la calle Novena ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el mecanismo Para poder sumarnos El apoyo? Ah, bueno Mire, pueden Llegar Y primero Conocer la obra Conocer las instalaciones Conocer De presencia Que estamos haciendo Y cómo lo estamos Haciendo ¿No? Después Pueden Darnos su donativo Lo que Lo que la persona Pueda ¿Sí? Lo que esté a su alcance Porque sabemos También que son Tiempos difíciles Para todos Entonces Lo que Lo que puedan Aportar Es bienvenido Solamente Anteriormente Antes de la pandemia Teníamos el servicio De la ropería ¿No? Todo el mundo venía Nos donaba Las cosas En buen estado Pero para las personas Por Cuestión sanitaria Nosotros ya no estamos Recibiendo esta ropa Ya no estamos Recibiendo estas cosas Para No provocar Una contaminación Para las Este Para las demás personas Bien Madre Las personas Que llegan ahí Por supuesto Llegan a comer Tienen necesidades ¿Por qué Tienen tantas necesidades? Y cada vez Son más personas Entonces Algo está fallando ¿Qué nos podría Comentar de ello? Yo creo que Es un problema social ¿No? Todos no podemos Ignorar La Este En qué situación Está el país En qué situación Está la frontera Y que Hay una población Flotante Muy grande Con Con todas Las necesidades Todas Todas No aquí No es Este No es Que sea una sola Simplemente No tienen nada Duermen en la calle Están Este Enfermos Necesitan Un trabajo Necesitan Todo Entonces Es por eso El que tenemos Este Esta cantidad De personas Para apoyarlas Cada día En la medida De nuestras posibilidades Lo entiendo Lo entiendo Muy bien Madre Pues le agradezco Muchísimo Y lo que podamos Ayudar Cuente con nosotros Aquí tiene un espacio Abierto En la Doble X Con su servidor Y con Analuz Muchas gracias 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 a usted Y que todos Tengan buen día Igualmente Tenemos tiempo Para hacer Unos testimonios Claro Vamos a escucharlos Quienes son estas personas Porque están ahí Claro que sí Analuz ¿Me permite un segundo ¿Cuál es su nombre? Sí Este es el primero En la fila ¿Verdad? Sí ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué tiene usted? Porque está solicitando Aquí apoyo Ando deportado Por 10 años Y mi familia Todavía está en Estados Unidos Por 40 años Allá duré Ni a mí Ni a mis hijos Ni a mí Ni a mi esposa Nos han ayudado A que nos regresemos Mi esposa está allá Pero ya la agarraron De criada a mí Para que le cuide A los hijos A mis nietos Y a mi hija igual Y a mí Ya me olvidaron Acá Entonces acá Tengo que estar ¿Y dónde duerme usted? En un carro En un carro Sí Como lo estás escuchando Dílón Pues son Este Esta es la situación De esta persona Que duerme Pues en la calle En un carro Tenemos muchos testimonios Aquí Mucha gente No quiere hablar Pero vamos a ir Con otra persona Ahorita Mira aquí está Este ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Refugio Estrada González ¿Usted por qué viene aquí Todos los niños? ¿Por qué? Porque aquí recibo El apoyo Y beneficio De esta casa De poder recibir Un alimento En las mañanas Con una participación social Muy activa De este grupo De ayuda Para todos nosotros Está agradecido Con la casa Exactamente Tiene Un gran lugar Dentro de La proporción Entonces la mayoría Entonces va a empezar De empezar un poquito Tarde Ahorita Con el alimento Que es Pollo con verduras Lo que le van a dar Ahorita Pero también varía En otros días Sí, esta es la de Tenemos a las mañanas Más fueron deportados La verdad 6,511 6,511,410,411,410 Si no lo alcanzó a escribir, está en internet, a través del Google, ahí va a estar a ver, Casa de los Pobres, hasta la ubicación le va a dar. Vamos a la línea telefónica, buenos días, a sus órdenes. Buenos días. Hola Amparo, bienvenida, adelante, la escuchamos. Pues voy a cambiar de lo que yo tenía para este día, por la noticia que dio al iniciar el programa. Gracias. La verdad que es urgente cambiar nuestra manera de alimentarnos, de vivir, no sé, pero más de alimentarnos. Así nos pondrán un millón de médicos, pero sin nuestra manera de alimentarnos y de cómo pensamos, no cambia. No va a haber nada de solución. El gobierno tendrá muy buenas intenciones, pero la verdad lo hacemos todos, no el gobierno sin el pueblo, ni el pueblo sin el gobierno. Tenemos que unirnos. Y aunque quitaran, aunque le quitaran las fábricas de esos refrescos blancos, rojos, negros, de los que usted quiera, y aunque quitaran todas esas fritangas que venden, si la gente no tiene conciencia, lo van a vender debajo del agua, como se vende la marihuana, como se vende cualquier droga. Y en lugar de mejorar, en teoría, en teoría, en teoría, ¿verdad? Entonces, pues, es una cosa que tenemos que tener conciencia. Ese es por lo que yo quiero hablarle. La conciencia está en cada uno de nosotros. Y México tiene el primer lugar en obesidad hasta en niños. Y parece que todavía no nos damos cuenta a muchas personas lo que está atacando esa enfermedad. Y esa enfermedad no solamente trae una o dos o tres enfermedades, trae cinco o más. Aquí en la familia ya dentro de unos días vendremos un médico. Y él ve la situación y dice, ay, abuela, ¿pero cómo le voy a hacer? Si en la humanidad, tú ten paciencia, tú haz lo que a ti te va a corresponder. Y lo demás, déjalo en manos de Dios. Porque si no, nos volvemos locos. A mí me hace increíble que estoy en el mercado y veo una familia de escasos recursos por la vestimenta, por la anemia que trae, por lo que compra. Y oiga, el 90% de lo que trae es comida chatarra. Casi se me pierda en la boca, en la punta de la lengua decirle, pues, ¿qué les vas a dar de alimento a tus hijos? Pero como cada quien es libre y hace lo que quieran, pero las consecuencias son demasiado graves, demasiado graves. Aparte de eso, todo lo que se estaba haciendo debajo del agua, a conciencia de todos los que estaban en el gobierno, no, pues, oiga, está la cazuela, pero si bien guisada, bien guisada. Tenemos que ponernos las pilas y principalmente los pobres, los que ganamos el mínimo, los que vivimos al día. Tenemos que dejar todas esas cosas que no son alimento para que las nuevas generaciones lleguen más sanas y podamos vivir mejor. Si le dejamos un mundo mejor a los demás, ese es el regalo más grande que le podamos dar a la humanidad. Y aquí me encontré un pequeño recordatorio. Le digo, mamá, te quiero. Muchos, mucho no hablamos de nuestros sentimientos entre nosotros. Más bien los demostramos con el deleite y la brisa cuando estamos juntos, con la ayuda que nos prestamos, escuchándonos y amándonos. Desde que he nacido, estás demostrándome un amor que es completo e incondicional. Por eso quiero que sepas que, aunque no tenga oportunidades de probar mi amor por ti, está en mi corazón constante y duro, completo e incondicional, como el tuyo. Sé que no siempre lo expreso claramente y no quiero que sepa ninguna, no quiero que quede ninguna duda. Por eso, recuerda que te amo, que siempre te amé y siempre te amaré. Muchísimas gracias, Amparo, por compartir sus pensamientos y además, digo, también por cambiar de pronto el chip de la presentación de todos los días para fortalecer lo que nosotros aquí manejamos como noticia. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. A ustedes, Dios les bendiga. Gracias y muy buenos días. Adiós. Igualmente. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que nosotros le presentamos aquí. Proviene, hablando propiamente de lo que dice Amparo, del corazón. Y eso es lo que nos une en este programa. Tal vez sean noticias más sentidas en este sentido. Y bueno, también tenemos un menú variado. Se han reportado más de 10.000 agresiones en casos de secuestro, violaciones, asesinato, tortura y otro tipo de ataques a migrantes y solicitantes de asilo a Estados Unidos que han sido expulsados bajo el llamado título 42. ¿Cuál es este título 42? Pues un invento sacado de la manga de Donald Trump quien dijo a propósito de la pandemia, todo aquel que cruce es vector de enfermedades. Por lo tanto, lo regresamos por donde vino. Y prácticamente por donde llegan son México. Así que, bueno, pues Sique Calderón Vargas, codirectora de Alianza para la Salud de los Refugiados, acompañada de representantes de otras organizaciones de defensa del migrante, dijo que esta cifra es solamente de la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Publica a la Agencia Fronteriza de Noticias que algunos de estos casos son los que se atiende en la clínica donde se tiene que hacer curaciones a golpes, dar pastillas después para prevenir embarazos por violaciones, dar contención psicológica al trastorno de estrés postraumático, esto causado por todos los incidentes. Prefirió que el título 42 ha sido una medida mediante la cual el gobierno norteamericano ha bloqueado a casi dos millones de personas que pretendían obtener asilo en el vecino país desde marzo del año 2020. El título 42 hace que las personas traten de cruzar muchas veces por diferentes lugares de la frontera, lo que aumenta el riesgo de muerte y pone en peligro a las personas más vulnerables como son los infantes, las personas enfermas y añadió que se trata además de un sistema que rompe familias, toda vez que hay casos donde los padres envían solos a sus hijos a la frontera con México-Estados Unidos debido a que esa política permite que menores de edad sí puedan solicitar asilo, pero sin acompañante. El título 42 es una medida que se adoptó en el Departamento de Salud de Estados Unidos mediante el cual se ordena el envío de solicitantes de asilo en ese país a una nación distinta como en este caso México a la espera de la resolución de su solicitud. La codirectora indicó que no existe evidencia científica que pueda respaldar que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el virus de COVID-19. Estados Unidos le está pidiendo a otros países que acepten más refugiados cuando está bloqueado. Casi por completo el sistema de asilo en su propio país en un momento de la historia donde hay más personas en movilidad solo comparándose con las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial y manifestó el título 42 es un pretexto perezoso de no tener que atender a los temas de asilo político y migración. En tanto, Soraya Vázquez es subdirectora de Al Otro Lado declaró que los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia integral de atención para los migrantes que se quedan atrapados cuya intención es solicitar asilo en la Unión Americana. La Policía Municipal de Tijuana en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en otra nota informativa la Guardia Nacional ubicaron un domicilio en la zona este de la ciudad utilizando al parecer tecnología utilizando para ello información parece ser que se trata de un laboratorio de droga en seguimiento a las labores de inteligencia policías y militares implementaron patrullajes de vigilancia entre las calles del soldado y voluntad de la Colonia Valle Verde delegación de la presa ahí los uniformados observaron a un sujeto que huyó por el interior de una casa dejando una maleta tirada sobre la vía pública la cual resultó contener aproximadamente 5 kilogramos de fentanilo y alrededor de 6 mil pastillas de la misma droga lo anterior se informó a través de la central de radio quedando el inmueble a disposición de la Fiscalía General de la República para realizar el cateo correspondiente ya que al parecer al interior podría encontrarse una fuerte cantidad de droga así bueno pues decirle a usted en este sentido la actuación de la policía la Guardia Nacional el Ejército si se es coordinado pues por supuesto que se resuelven situaciones de esta naturaleza y todavía peores me parece importante mencionarlo desde este sentido si no hay coordinación pues olvídese usted nunca va a haber un operativo que pueda resolver este tipo de problemática de seguridad todavía no he recibido hasta el momento el parte sobre las novedades en términos de los asesinatos que han ocurrido a lo largo de las últimas 24 horas pero bueno le puedo decir a usted que la preparatoria federal Lázaro Cárdenas tuvo que activar su protocolo de seguridad luego que un alumno amenazara con llevar a cabo un ataque durante los festejos del día del estudiante de acuerdo con el comunicado emitido por la institución educativa un grupo de alumnos denunció que el presunto agresor acudió el pasado martes a la escuela con un arma punzocortante desde ese momento tomaron acciones para evitar una posible agresión sin embargo el joven ya habría publicado en redes sociales sus intenciones de atacar el plantel ya que estaba aburrido hoy procedieron a revisar las mochilas de todos los jóvenes fue por redes sociales nosotros tenemos un grupo los alumnos donde ahí se publican todas las noticias habría dicho que iban a hacer este atentado una persona les avisó a los papás de ahí se publicó en los grupos de los padres de familia dijo una alumna quien cursa el segundo semestre ahí en la preparatoria la estudiante explicó que el comunicado fue emitido por la institución hasta el domingo por lo que sus padres estuvieron dudosos de enviarla a la escuela lo mismo opinó la joven Valeria Torres quien aseguró que tanto ella como su madre tuvieron temor de que ocurriera una desgracia mi mamá no me quería traer ella estaba preocupada por cualquier como cualquier mamá solo me quería traer un examen que iba a tener pero no lo tuve ella solo me quería traer al examen pues aquí estuvimos pero bueno al final del día se tranquilizó respecto a las acciones que tomaron las autoridades educativas padres de familia expusieron que en el comunicado que les fue enviado indica que el alumno ya no acudiría a la escuela ya que habría sido canalizado a una institución médica nos llegó un mensaje nosotros como padres de familia estamos incluidos en un grupo de whatsapp ahí nos llegó una información que estaba manejando la sociedad de padres de familia de la preparatoria y ahí nos expusieron la situación que se dio a partir de la semana pasada que fue desde el jueves y nosotros apenas nos enteramos el domingo indicó la madre de familia quien prefirió omitir su nombre por recomendación de la institución que les ha solicitado no dar declaraciones a la prensa explicó que la directiva escolar jamás se comunicó con ellos todo fue mediante mensajes que hicieron llegar a la sociedad de paz de familia con más razón estábamos temerosos de que así asistieran ahora al festejo del día del estudiante al último dieron su postura y nos dijeron que ya había activado el protocolo de seguridad creo que es muy importante regresar a la operación mochila y en este sentido mencionarle que básicamente si no hay revisión pues es dejarlo todo a la deriva ese es mi punto de vista por supuesto y decirle que bueno en otra información dos presuntos operadores del cártel de Sinaloa de acuerdo con información de agencia fronteriza de noticias fueron detenidos por elementos de la fuerza estatal de seguridad ciudadana quien envió un boletín en ese sentido una llamada anónima al 089 alertó a la corporación para señalar que dos sujetos a bordo de un vehículo estaban mostrando sus armas de fuego por lo que se desplegó un operativo para localizarlos se informó que al patrullar sobre la calle Juan Escutia casi esquina con Agustín Melgar los agentes estatales ubicaron a los tripulantes de un vehículo tipo Mazda con placas del estado de Sinaloa a quienes indicaron que se detuviera para inspeccionarlo los detenidos fueron identificados como Jesús y David originarios de Sinaloa y Durango respectivamente a quienes se le encontró en poder un arma de fuego calibre 380 y otra más calibre 22 ambas abastecidas además de 7.36 kilos de metafetamina en varias bolsas de plástico se informó que los detenidos manifestaron ser parte de este cártel trabajando a las órdenes de una persona identificados y que quien presuntamente les daba órdenes de levantar y descuartizar a integrantes de grupos delictivos se dijo que en ambos casos intentaron negociar su liberación con los agentes estatales quienes finalmente los pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República para que se le dé seguimiento al tema la tarde de ayer fue encontrado un hombre sin vida con múltiples huellas de violencia las autoridades no han dado mayores informes al respecto la causa de muerte aún se desconoce oficialmente fue alrededor de las 18.50 minutos cuando residentes de Cumbres del Rubí reportaron a una persona sin vida al interior de una vivienda ubicada en la zona de derrumbe sobre el callejón Posito autoridades se dirigieron al sitio ubicando el cadáver por lo que la zona fue acordonada recuperando a la persona sin vida para entregarla al servicio médico forense haciéndose cargo así la Fiscalía General del Estado revisó en este momento el envío de información el envío de información que básicamente bueno se da alrededor del tema y el comité científico que preside el secretario de salud el doctor Adrián Medina Amarillas informó que se mantiene el efectivo control de los casos de COVID-19 en la entidad así como una misma ocupación hospitalaria por la enfermedad generada por el SARS-CoV-2 ahí quiere llegar porque tuve la oportunidad de platicar específicamente con algunos médicos respecto a esta situación después del COVID-19 y muchas personas que se llegaron a infectar decirle que hay consecuencias derivado de las secuelas y hay otras que no sabemos este hoy posiblemente fuera el tema más importante en términos de salud porque algunas personas habrían pensado que pues ya pasó el COVID a mí me pegó dice alguien yo tuve COVID dicen algunas personas pero hasta el momento definitivamente no sabemos con toda precisión si definitivamente ahí queda como una enfermedad que pegó y se desapareció y se acabó u otra en un momento determinado nos pueda generar secuelas ahí está ese es el tema no sabemos por tanto es importante que usted se mantenga cuidándose yo creo que es muy importante yo creo que es muy importante realizar el lavado de manos mantener el cobrebocas en sitios donde hay muchísimas personas no ha pasado y se ha desaparecido el tema de las secuelas por COVID-19 hoy ha cobrado más víctimas y entre los niños sobre todo en temas de hepatitis tenga usted en cuenta por favor esto y bueno pues ahí ahí está este tema que es un tema importante es un tema de salud que nos afecta prácticamente a todos y que es un tema pendiente pero puede ser que ya se diga que no se utilice el cubrebocas puede ser que en un momento dado se diga que ya no hay tantos hospitalizados pero aquellos que se infectaron definitivamente pueden tener secuela oiga la gobernadora de baja california marina del pilar encabezó la jornada extramuros de la fundación teletón y la secretaría de bienestar del estado con la cual personal especializado en el centro de rehabilitación infantil teletón crit atendió consultó y evaluó las condiciones de niñas y niños y adolescentes con discapacidad con el fin de analizar si pueden ser atendidos en las instalaciones de la institución en la ciudad de Tijuana y dar un impulso a su salud y bienestar la jornada tuvo lugar en el centro comunitario de valle de puebla en mexicali desde donde la gobernadora reconoció el trabajo realizado por el personal de crit que en coordinación con la secretaría encabezada por nezahualcóyut jauregui organizó dichas jornadas mismas que permiten llegar a más menores con discapacidad y otorgarles la atención que necesitan quiero agradecer a todos los especialistas que realizan las valoraciones médicas en pediatría nutrición genética rehabilitación física y pulmonar psicología lenguaje y todo lo relacionado con la terapia física a personas de todas las edades que así lo necesitan que todos están poniendo su corazón en estas jornadas dijo la mandatoria estatal en ese sentido subrayó la labor de concientización que las instituciones están realizando para sensibilizar acerca de las necesidades de las personas con discapacidad tenemos llamada telefónica con gusto buenos días a sus órdenes como estamos mi gran amigo don Felipe bienvenido muchas gracias a él le dejaron saludos un muy buen amigo que nos llamó si este ayer nos dijo que también hacía chistes pero que no lo podía ver a usted ni en pintura si oiga no pero hay personas que no saben y me dijeron que están enojados o que ah no es que son invidentes por eso no se pueden ver ni en pintura pues si claro es una broma no le he dicho no le he dicho que una vez me mandó a un amigo de él a cobrarme un dinero que debería a poco si y le digo y yo le dije a su amigo mira dile que no le voy a pagar hasta que no lo vea muy bueno pues si tiene razón hasta que no lo vea pues si cierto está bien no y sobre el tema que está tocando señor yo le quiero mandar saludos a los médicos de la clínica 1 donde pues le operaron y este me atendieron muy bien en el tiempo que me anduve yo checando lo de mis ojos que era así casi todo eso por lo menos a mí me nos vieron atendiendo bien hasta eso no no tengo que yo le mando a todos los médicos a todos enfermeras doctores a todos porque por lo menos a mí si me he tratado bien eso está perfecto hay que hablar también lo bueno y lo malo si equilibradamente siempre claro que sí y respecto al tema ese me acuerdo del médico que del médico que ya estaba ahí en una sala de operaciones y me acuerdo que decía tú tranquilo Juan no te va a pasar nada Juan no va a pasar nada tú tranquilo sereno es tu primera operación Juan no tengas nervios Juan y le dice el paciente doctor yo no me llamo Juan no Juan soy yo dice el médico el médico es el que estaba ahí todo nervioso muy bueno ese está buenísimo me encantó oye doctor está bien si estoy tranquilo pero yo no soy yo no me llamo Juan no el Juan soy yo pues estoy bien nervioso pues wow muy bueno vamos a incluir unas risas no tenemos risas por ahí sí sí yo estaba acordando uno y dos sobre los el transporte sobre los taxis ajá y ayer me acuerdo que ayer andaba yo a las 5 y 10 y de repente escuché a una pareja que estaba alegando no que tú no vales nada le dice el marido y luego la esposa no tú eres el que no vales nada y luego el marido no tú no vales nada y luego la esposa no tú ella es el que no vales nada y le dice el marido pero voy a demostrar y para un taxi y le dice el marido al dejar oiga cuánto me lleva cuánto me cobro para llevarme al aeropuerto son por 100 pesos y con ella son por lo mismo viste no vales nada pues sí porque pues es bien poquito ¿no? creo a ver Julio no tenemos aquí nuestros aplausos ¿aplausos? sí aplausos aquí yo tenía un sistema de a ver no sé de aplausos pero no sé qué pasó que no entra algo pasa en esta caja oiga muy bueno ¿eh? y ya por último para este no último no más más queremos más ahorita que habló Julio de fútbol de fútbol de fútbol ahí le va esta para que se ponga a pensar a reflexionar ahí le va si el si el delantero se va por la banda el portero por el mariachi muy bueno muy bueno la verdad es que le agradezco mucho que nos cambie aquí vamos la dinámica en el programa porque sí sí se hace falta por supuesto que sí 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 y pues ya por último pues fíjese que los futbolistas están de gusto ¿por qué? porque el balón de fútbol se suicidó ¿cómo que se suicidó? ¿por qué? porque tenía una vida de la patada pues sí es cierto ¿eh? de veras si se la pasa ahí de la patada yo le agradezco mucho don Felipe que siempre esté tan de buen humor ¿cómo le hace para estar de buen humor siempre? pues yo mismo aquí me hago fuerte y aquí este olvidarme por ver lo mío porque yo tengo el 2012 para acá en lo mío ajá entonces pues para mí como que todavía estoy reciente y yo trato de ver la vida alegre y si Dios me siguió dejando aquí por algo y pues yo sigo echándole ganas sí fíjese que tiene toda la razón de hecho me interesé por estudiar un poquito qué es lo que se siente o cuáles son las visiones que tiene porque así visión así lo voy a poner las personas que han estado a punto de morir o que han muerto y que han sido resucitados o por paramédicos o por médicos que han muerto en la en la plancha vamos ahora con estos enfermos de COVID hay muchas personas que efectivamente murieron que fueron intubadas y que volvieron entonces lo que usted dice es muy cierto porque pues prácticamente algo tenemos que hacer en esta vida por algo no nos hemos ido por algo estamos aquí y esa parte es medular es fundamental ayer que platicamos con nuestro amigo ayer creo que sí verdad quien le mandó saludos a don Felipe sí decía este yo antes veía y decía y qué pasó pues es que tratar mal tratar mal al hígado al riñón puede dar como resultado una enfermedad como esta no dejar de ver o un problema de esta naturaleza y me decía bueno pero pues no dejamos de ayudar a los demás y de salir adelante entonces tal vez esa sea la misión decirle a los demás que algo puede ocurrir si nosotros no nos cuidamos entonces don Felipe pues hay que estar felices como usted dice claro que sí claro que sí a todos nuestros amigos con mucho gusto y con mucho cariño oye y usted cómo perdió la vista o qué qué pasó lo mío fue el estrenamiento de retina señor ah sí sé de eso de pronto la retina se desprende y hay que ir rápidamente con el médico dan unos bombardeos de láser para que la retina vuelva a su lugar se vuelva a colocar pero si no se hace pues sí se reduce muchísimo la visión sí de hecho es una de las situaciones por las cuales yo digo todavía la medicina se encuentra en pañales o sea si hay algún cáncer hasta el momento el tratamiento de cáncer es córtalo quítalo tijera destruyelo no hay un verdadero tratamiento contra el cáncer es corta ese órgano aquí está el cáncer definido en tal lugar quítalo córtalo todavía no tenemos la rehabilitación para ese órgano si tenemos algún problema como este el de la retina no pues ya no se pudo pues no no se puede frenar la medicina hasta ahí tiene que haber otros avances la tecnología se tiene que unir para poder lograr en ese sentido que los haces luminosos se conviertan en estímulos electrónicos y ellos llegan y ellos llegan al cerebro y entonces se forma la imagen como lo hace actualmente un ojo pero todavía estamos lejos Julio todavía no de hecho vamos la mejor cámara del mundo no se compara con el ojo humano pues yo le agradezco mucho que nos comparta y además que siempre esté muy alegre porque nos contagia también don Felipe no pues sí que le llamen no a qué número 664 285 288 lo más que una cosa yo soy invidente señor porque me han hablado así pues no es porque lo se oiga para me hablan y cuando les digo que soy invidente pues ya ya no me hablan ya me dejan de hablar que raro por eso aclaro por eso aclaro que soy invidente mi número es 664 285 288 ahí para porque me quieran ahí hacer práctica conmigo así porque los invidentes pues casi no salimos mucho sí sí entiendo 664 285 80 88 así es estoy bien aquí lo estoy agregando también a mi lista como nuevo contacto usted se llama Felipe que perdón yo soy Felipe todos 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 Rodríguez igual que Julio oh sí verdad son los Rodríguez algún día los Rodríguez dominarán el mundo le mando un abrazo abrazos gracias muy amable entonces aquí le vamos a poner a nuestro muy buen amigo Felipe Rodríguez Rodríguez lleva acento o no sí verdad en la i perfecto listo ya ya lo anotamos con mucho gusto para echarle un telefonazo también a don Felipe y háblele usted le repito su número 664 285 8088 hay que mantener aquí nuestra comunicación la comunicación en vivo más allá de las redes llamada telefónica buenos días a la orden no ah perdón pensé que teníamos llamada telefónica ah no pausa sí pausa son las 8 de la mañana con 24 minutos una pausa regresamos con usted xcwx 1420 amplitud modulada en funeraria gonzález sabemos que dos es mejor que uno contrata dos planes de previsión básico desde 200 pesos semanales y aprovecha un 10% de descuento sobre el precio de lista llámanos o manda un whatsapp al 664 410 6305 para que te protejas tú y a un ser querido funeraria gonzález permítenos ayudarte el florido a barrotes y carnes que barato salchicha de pavo del rancho del tío 49.90 el kilo aceite de soya hogar de 845 mililitros 36.90 pierna de cerdo sin hueso sin cuero 59.90 el kilo vigencia de ofertas al 26 de mayo procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad para que todas y todos podamos estar cerca vacunarlos es la mejor decisión lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa la COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar hemos ganado muchos clientes para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica visita COFESE punto MX son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios si todos respetamos los derechos humanos el mundo será un mejor lugar para vivir el respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti www.te.gov.es 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia que fortalece la voluntad ciudadana Esta es la actitud Neospa Persistir Resistir Y nunca desistir Esta es la actitud Neospa No bajar la guardia Continuar respetando la sana distancia Y seguir más que nunca todos los protocolos dentro y fuera del gimnasio Porque Neospa hacer ejercicio Nos hace feliz Neospa El Gym de las Torres Inscripción al 2x1 664-686-5462 El Florido A barrotes y carnes ¡Qué barato! ¡Ah! Camarón mediano sin cabeza 179.90 el kilo Espinazo de cerdo 29.90 el kilo Sandía rayada 6.90 el kilo Vigencia de ofertas al 26 de mayo Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante Mi hija tiene hambre Hambre de comida Estoy desempleada Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México Aprobamos como delito de corrupción obligar procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión y la diversidad Información deportiva A todos los amantes del fútbol La final del fútbol mexicano de la Liga MX Clausura 2022 Así se jugará la gran final entre Pachuca y Atlas Recuerden que Pachuca es el mejor equipo de la Liga En la tabla de posición terminó en el primer lugar con 38 puntos mientras que Atlas el actual campeón en la tabla terminó en el tercer lugar con 27 puntos Atlas estará recibiendo al Pachuca el jueves 26 de mayo en la Ida a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco Mientras que Pachuca estará recibiendo al Atlas el domingo 29 de mayo de vuelta a las 20 horas 8 de la noche Tiempo del Centro en el Estadio Hidalgo Esta fue la información deportiva a través de XCXX 1420 Teléfono en cabina 664-686-3670 Y nuestro WhatsApp para que mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos marque el 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información con Odilon García La voz de la noticia a través de la señal de XCXX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México La voz de la noche Ahora a través del Son exactamente las 8 de la mañana Con 30 minutos 8 con 30 minutos Son en este momento Agradecido con mis amigos que nos están Hablando en este preciso instante Para desearnos bondades, bendiciones Igualmente para ustedes amigos Demada telefónica, buenos días A sus órdenes Muy buenos días A la orden Disculpe, yo le llamo a decir El número de un señor que dijo Por favor, que daba despensa Pero no alcancé a Notar el número Es nuestro amigo Sí, el señor que se comunicó ayer Sí Efectivamente Yo le dije Me quise acordar de su nombre Hace un momento Pero no sé si lo anoté por acá Déjame ver, porque en este precioso instante No me acuerdo Pero con mucho gusto ¿Nos está escuchando en este momento En la radio? Sí Bueno, pues Ahorita se lo voy a conseguir Con mucho gusto Ah, ya me acordé Julio Sí, es que Con tantas cosas en la cabeza Está en el Facebook ¿Se acuerda usted? Sí A través de Facebook Usted lo puede localizar Déjame ver Si ya Aceptó mi Mi solicitud ¿Verdad? Por aquí Debe aparecer Que ya me Ya me aceptó Mi solicitud De amistad Con nuestro muy buen amigo Ahorita se lo voy a buscar ¿Verdad? No esperaba Que me preguntaran eso Precisamente Con nuestro Amigazo Que ayer se comunicó Con nosotros Aquí No lo tengo De De primera mano Déjeme ver No, aquí está Con Víctor No No, no Más al ratito Se lo consigo Con mucho gusto Saludos a todos Gracias Dios los bendiga Gracias Siga con nosotros En la radio Y ahorita se lo paso Gracias Primero que nada Voy a hablarle a Felipe Para decirle Oye, pues ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿O se puede comunicar Con nosotros? A propósito Del número telefónico Que ya Ya anoté Y Si no quiero Que se quede Sin esta Información Tengo varios Felipes ¿Cómo se pide Felipe, Julio? Rodríguez Eso Digo que se le olvide ¿No? Y de ahí Del número telefónico De nuestro amigo Felipe ¿Sí es Felipe? Ah, ok De ahí Nos vamos Al Facebook Y ahí vamos A revisar Si se llama Mire, ya lo tengo aquí Se llama Rosalino Álvarez Rosalino Álvarez Si apúntelo Si apúntelo por favor La persona que me llamó Buscando La información De Rosalino Con mucho gusto ¿Verdad? Para podernos comunicar Con él Rosalino Álvarez Y bueno Él está Prácticamente En Facebook Para que usted Lo busque Y se pueda Comunicar Directamente Con él Ahorita le busco Más información Pero por lo pronto Más fácil Aparece una pantera rosa Y su nombre Rosalino Álvarez Vamos a la línea telefónica Buenos días A la orden Muy buenos días Maestro ¿Cómo estamos? Rica Gusto saludarte Bienvenido Bien, gracias a Dios Rica Alcora Duro y de la yuglar Saludos a todos Al señor Felipe Al señor Amparo A Julio Y a todos los radioescuchas Que están día a día Al pendiente De este gran programa Muchas gracias Rica Contento y a la vez enojado ¿Por qué? El día de ayer Y el día sábado Me pasaron dos cosas Que me entristecen Primero El día de ayer Voy caminando Por la calle Segunda O la Benito Juárez Ajá En el cruce De calle F. Martínez Se encuentra ahí Una farmacia De la B Y afuera Hay un puesto De tacos varios Ahí se encontraba Un joven De condiciones De calle Pidiendo Pues Ayuda A los comensales Y el Uno de los De los empleados De la carreta Se toma La facultad De retirar A la persona Pero de una Manera violenta Con una tabla Que le quebró En las piernas Este El joven Al parecer Es centroamericano Por lo que Él me dijo Y no cuenta Con documentos Para estar aquí Legalmente ¿Verdad? Y mucho menos Para poder tener Trabajo Y Pues Él pide A veces Ayúdame Y dice Yo pido A veces Ayuda Para pedir Para comprar Algo de comida Y Este caballero Se molestó Y su Mejor Mejor solución Fue Retirarlo A golpes Le quebró Una tabla En las piernas Al muchacho Yo iba pasando Por ahí Cuando me Me tocó Ver lamentablemente Esta situación Pero no me Quedé Con los brazos Cruzados Este Entonces Tomé acciones Tuve que hablarle A la policía Y Tomaron cartas En el asunto Pero solamente Quedó como Una sanción Por escándalo En la vía pública Cuando aparte Pues ahí Se atropellan Los derechos humanos Pero bueno De alguna manera Se tomó Alguna acción Este Me duele mucho Que existan Personas Que miren A personas De condiciones De calle Y abusen De su situación Sí Ojalá Ojalá Y Y este Entendamos Que no todos Tenemos Este La La suerte De tener Una situación Económica Que nos favorezca O O la situación En la que vivimos Nos favorezca Más que a otros Y que cuando Podamos ayudar Pues ayudar Y si en este caso La persona Como yo Le mencioné Al del puesto De tacos De tacos Varios Que está ahí En la esquina Le dije Ah porque Él mencionaba Que lo amenazó Que lo iba a apuñalar Que porque Lo estaba corriendo Le digo Entonces tú pudiste Haber hecho Lo que yo acabo De hacer Le digo Hablarle a la policía Para que Este Atendiera Tu situación Y no tomarte Por tus manos Le digo La ley Fue detenido Aparte Le encontraron Por ahí Algo De Este Ilegal Y el día Sábado Para trasladarme De un punto A otro Por acá Por el este Por un rumbo Acá por donde vivo Abordé un taxi De la ruta De los amarillos Con blanco Y Y el vehículo Era conducido Por una Una conductora De sexo Femenino Le Siempre les pido Me permita Es que me siente Por favor Porque luego arrancan Y ya me han tumbado Entonces Se arrancó La 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 señorita Iba En el celular Enfocada Imos Por favor Tomen cartas En el asunto Iba a enfocar En el celular En el taxi Solo iba una pasajera Una dama más Este Entonces Le Le volví a recordar Y le Te pedí Que me esperas A que me sentara Pues no te sentaste Rápido Entonces le dije No pero es que Tú te tienes Que esperar A que el pasajero Se siente Independientemente Le digo Sea mujer O sea hombre O las condiciones En las que venga Le digo Tú te tienes Que esperar A que se siente Y fue un acelerón Que me caí sentado Me caí sentado En el asiento Pero si sentí El golpe Este En la columna Entonces este Pues en la réplica Me dice Pues que quieres Me empezó Ahorita Dije El más dijo Le voy a hablar A la policía Y le voy a decir Que me estás molestando Y que me estás faltando El respeto La señorita Que iba A un lado De mí Se mantuvo Callar Hasta Yo creo Miró Que pues Que era injusto Lo que estaba Mencionando La conductora Que me iba A reportar Y yo Porque yo le dije Si quiere Le hablamos A la policía Si dijo Le voy a hablar Y yo le voy a decir Que tú me estás acosando Y que me estás molestando Y faltando El respeto Cuando la muchacha Yo pues se malentonó Y le dijo Señorita Dijo Es que tú vienes Enfocada en el celular Y lo que estás diciendo No es cierto Si quieres Háblale a la policía O sea Que si no hubiera ido Esa muchacha O esa señorita Ahí de pasajera Y la conductora Le habla A la policía Probablemente Me hubieran llevado Detenido Con una acusación Falsa Lamentablemente Es real Lo que sucede A hoy en día Que a veces Con Con falsedades A veces se llevan A personas detenidas Maestro Pero el servicio Público Que está pasando Imos O la dependencia Que le corresponda Este Se está haciendo De la vista gorda Conductores que Que suben Sobre cupo De pasaje Que van con el celular En la mano Texteando Voy a poner un ejemplo En Estados Unidos El servicio público No traen Celulares Y si los traen No los están usando En el momento Que van conduciendo A todo el que detienen A mi me tocó Al menos En Los Ángeles A todo el que Para la policía Lo primero que te busca Es un portacelular Y Te cargues Auriculares Aquí Nadie se molesta Ni una autoridad Cuando te para Eso A checarte Eso Sería Sería importante Que tomaran en cuenta Este detalle Porque a causa De eso Pasan accidentes Como el que pasó Ayer en el Boulevard Insurgentes Parece ser Que fue por ahí Una calafia No podemos decir Que fue otra cosa Porque regularmente Se andan peleando El pasaje O en exceso A velocidad Maestro Y agregándole Este pequeño detalle Señalamientos falsos A donde vamos a parar Dice una canción Maestro Bueno pues ahí está La denuncia Creo que La violencia No habla más que De una falta de educación Una falta de Pues de recibir Básicamente formación No es otra cosa Ser violento Ser agresivo Es un problema No solamente psicológico Sino pues de la más Baja escala social Eso Pues mucha gente Trata de insultar A los demás Diciendo pues que son Pobres O que no tienen Recursos Eso es ser pobre No tener una riqueza Desde el punto de vista De la educación O poder controlar Los sentimientos Las emociones Eso habla de una sociedad Pues en crisis Esa sociedad nada más Esa persona específicamente Gracias Rica Te mando un abrazo Muchas gracias maestro Este bendiciones a todos Saludos nuevamente Al señor Felipe Estoy aquí Le escucha A la señora Amparo Y a todos los radioescuchas Bendiciones para todos Cuídense que el El cocovirus Dice el pollito panadero Todavía anda por aquí El cocovirus Si es cierto Bueno un abrazo Cuídense mucho Gracias Sale Bonito día Rápidamente para la persona Que nos pidió El contacto De Rosalino Álvarez La persona Que es invidente Y que dijo Que puede donar Algunas No sé Implementos Para caminar En fin Comuníquese con él Directamente Nos dejó dos números Telefónicos Aquí Julio Me proporciona Uno de ellos Muchísimas gracias Julio Yo anoté los dos Nada más que no me acordaba Exactamente donde Tengo varios espacios Para anotar información Que va surgiendo Se llama Rosalino Álvarez Y el teléfono de su casa Es el 664-634-5606 Apúntelo 664-634-5606 Ahí está Ese es el número telefónico 664-634-5606 Y dijo Si no me encuentran En este Estoy en un número De teléfono celular 664-113-2572 664-113-2572 Y lo encuentra usted Como le dije hace un momento En el Facebook También con su nombre Ahí lo puede usted localizar Rosalino Álvarez Aparece una pantera rosa Así Este Tirando barra Como dicen los jóvenes Gracias Julio Por proporcionarnos el dato Vamos a la línea telefónica Buenos días A sus órdenes Hola Sandrita Que gusto Después de tanto tiempo De no escucharte Bienvenida Ah si Como no Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabes qué? Tiene que que te he comentado Dos cosas Hace mucho tiempo No tenemos un poco Que comentas Que nuestro presidente Lo que es Sobrador Llamaba a ir a radio Y que Tú tenías A uno A ver si me dejan A ver si me dejan Entrar Este Todo entra allí No sé si Si lo quieras Si lo quieres comentar Cuando él No iba a ser presidente Que siempre tenía Trabas Que estaba De otra Entra No lo dejaban Llegar Donde él Lo que fue ahorita En la presidencia Y él llamaba Desde México Le llamaba A la radio Cuando recién Se inició No entendí bien O sea ¿Quieres Entrar al aire En la mañanera? ¿O cómo? No Tú A veces Más presidente Llamaba A la radio Y a decir Claro que sí Cuando recién En la radio Él hablaba De México Creo Unos Unos Que una vez Dice Que la radio Ah sí Entiendo Claro Sí Por supuesto Hace tiempo Que lo habríamos Entrevistado Y que Pues hemos Entrevistado Varios presidentes De México De hecho A Fox A Felipe Calderón Al presidente Andrés Manuel López Obrador También No siendo presidente Lo hemos entrevistado Siendo candidato Y a los demás Siendo presidente Nada más a Fox Porque Felipe Dijo aquí Yo voy a regresar Y nunca En el sexenio Vino El último día Dije Pues el último día De Felipe Calderón A la buena Me sorprende Abre la puerta Dice Bueno pues el último día Vine Pero no Nunca vino Sí, sí, sí Lo recuerdo Y te agradezco mucho Tu buena memoria Me tienes bien vigilado ¿Mande? Oye Están comentando Sobre el sistema De transporte Hablan de transporte Pero cuando Ya tenía Napa Hace seis años Entonces En el momento Pues yo En la llave Se me quedaron En el carro Aquí me han mirado Y agarré Un taxi Y van El muchacho Patista Con todo el volumen Y socorrido Y me dice ¿Sabes qué? Acá estoy Y estoy En mi mamá Le dije Yo Deía Alba yo Con la zona Con mi hermana Le dije ¿Qué le puedes Bajar? Le dije Que se me mató Que se me mató De fallecer Muchas veces Se plantan La marihuana Y colgadas El radio Todo volumen Esasciados Todos granidos Todos barbones Y luego De ver El 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 Tiene Tiene mucho Que ver El Tiene Y no Tiene Imágenes Allí Zapatos Y Donde Donde Manejan Ellos Todos Y se Están Mirando El Pueblo Guau ¿Y qué Hizo? ¿Si le Bajó O no? No Si Le dije ¿Sabes quién? Le dije Yo No Sabía Me Que Donde 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 Preguntas Muy Grande Donde Donde Disculpen Pero Deberían De ser Esas Trans Trans Corridos Y no Trae Música Reggaetón O sea El gobierno Debería De todo Tipo Discutar El Más Ni Poner Estéreo Que Es Compras Contra Ciental Que Música Es Muy Diferencial De y los niños, ¿cómo van cantando? ¿Cómo ves? Pues tiene que ver una revisión exhaustiva de la autoridad, digamos un filtro para que pues estos servidores públicos, porque si son servidores del público, lo hagan de manera eficiente, de manera estándar esperemos que lo hagan vamos como si fueran un vehículo VIP, pero sí bajo el estándar que merece la población y yo te agradezco mucho por este mensaje Sandra Bueno, muchas gracias, te mando un abrazote gracias Sandra Gracias y bonito día, sí Sandra nos escucha todos los días desafortunadamente dijo me robaron el teléfono, oiga pues hay que cuidarnos mucho entre todos nosotros digo la verdad, unos y otros tenemos que cuidarnos, a los jóvenes sobre todo también, porque son objeto de asalto de personas que buscan teléfono mal baratarlo, hay por dos, tres monedas y con ello comprar droga gracias Jackson 10 gusto en saludarte, te mando un abrazo bendiciones, igualmente señorón, te mandamos un abrazote a nuestro amigo Jackson muy buen amigo, le mando un sincero abrazo, nuestro cariño por supuesto y desde luego recordando al gran señorón que hacía el bien sin mirar a quien ahorita que estamos en la radio por cierto vamos con más información con gusto decirle a usted que bueno, el ayuntamiento de Tijuana inició con la Feria del Empleo y Oportunidades en su primer día se llevó a cabo de manera presencial en la explanada del Palacio Municipal en los próximos días continuará en la modalidad virtual ayer se instalaron los módulos de 60 empresas participantes que ofrecieron aproximadamente 2.407 vacantes para todos aquellos por ejemplo los de la Casa de los Pobres la persona que dijo yo soy migrante no tengo empleo vivo en un carro bueno conéctese por favor con estas personas que le ofrecen empleo no sólo para los tijuanenses sino para que a través de la Dirección de Atención al Migrante organismos internacionales de la población migrante tengan la oportunidad de postularse en algunas de las vacantes ofertadas por la empresa hay que señalar que las empresas participantes recibieron un curso por parte de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que todo se realice con legalidad Alejandro Mungaray Lagarda Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana señaló que esta feria además de ser una gran oportunidad para encontrar empleo representa una opción para mejorar a quienes ya lo tienen durante los días 24 y 25 de mayo la Feria del Empleo Oportunidades se llevará a cabo de manera virtual hasta ese momento se contempla la participación de 142 empresas 1214 aspirantes obtener un empleo además registrado si se le hace muy difícil el tema de comunicarse o conectarse vía electrónica puede ir al ayuntamiento y ahí en la oficina para la atención al migrante decirles yo soy una persona que escuchó en la radio que hay oferta de empleo no tengo empleo ayúdeme por favor y a partir de ahí bueno pues usted pueda tener un empleo y salir adelante ahí está entonces importante importante decirle a usted esta situación para mis amigos les voy a dar el número telefónico 663-200-5649 663-200-5649 sobre todo porque ayer se comunicó conmigo una persona donde dice ayúdenos a hacer una recaudación de fondos van a desalojar a los animales del refugio pitbulls nueva vida el refugio está en el ejido francisco villa y tenemos que desalojar el terreno ya fuimos a ver unos terrenos en el valle de las palmas hicimos un apartado de 100 dólares pero nos piden 5 mil para el enganche nos gustaría que por medio de la página se hiciera un reportaje se llegara a tocar el corazón de muchas personas nos ayudaran a reubicar a tantos perritos gatitos y puerquitos que tenemos bueno pues yo le dije márqueme por favor en el transcurso de este día no me han llamado todavía para hacer la llamada telefónica para platicar sobre Laura Smith le agradezco mucho que me haya contactado pero si no pasamos el reporte vía este espacio informativo pues no no tenemos nada realmente entonces yo le animo a que se comunique con nosotros a ver verá usted tengo aquí en este sentido los bomberos mis amigos bomberos que nos mandan todos los días información en la ubicación de un incendio bastante grande un predio abandonado que se ubica específicamente verá usted la estación número 17 está atendiendo en este momento un incendio es en un predio abandonado de acuerdo con lo que me comentan hasta el momento si se encuentra aquí por la zona del río si usted ve la presencia ahí de humo negro hacia allá se dirigen ya los bomberos para atender el tema muchas gracias a nuestros amigos que de manera inmediata nos responden a las emergencias en el sector de la manufactura se espera que todo el año haya una generación de entre 25.000 y 30.000 nuevos empleos en Tijuana dijo Noé Morales director ejecutivo de empleo nuevo Tijuana es muy demandante hay altas y bajas sobre la oferta laboral en la ciudad explicó que en el sector de manufactura esta disminuye durante el último trimestre del año pero en cambio hay un aumento en el sector comercio por las ventas decembrinas por lo regular durante el primer semestre del año es cuando las industrias aumenta sus contrataciones ya que muchos de sus productos son muy demandados durante el verano en Estados Unidos dijo Morales informó que actualmente el sueldo promedio de un trabajador de la industria maquiladora oscila entre 2.100 pesos a 2.300 pesos semanales pero no es el salario lo único que buscan las personas indicó que lo que se hace la diferencia al momento de la búsqueda del empleo es que los trabajadores valoren más las empresas que ofrecen prestaciones como el servicio de transporte comedor lo que eleva el nivel de beneficio porque el trabajador ya no gasta en el transporte ni aumento durante el día laboral actualmente existe un exceso de empleo en la ciudad lo cual motiva que quienes buscan un nuevo puesto pueden negociar mejor salarios porque hay escasez de talento en la región dijo Morales respecto a la rotación de personal comentó que ha ido en aumento y que actualmente es entre 7.5 y 8% mensual ante la decisión a ver tengo llamada telefónica muy buenos días a sus órdenes con quien hablamos hola muy buenos días habla con la señora Nelly Payneberg muchas gracias ya prácticamente le mencioné a nuestro auditorio estamos al aire en este momento en 1420 de AM y sobre este refugio que se ubica prácticamente en el ejido Francisco Villa y donde le pidieron desalojar explíquenos un poquito sobre el tema para ver cómo podemos unirnos y apoyar nosotros como tibos nueva vida ya tenemos algunos años trabajando rescatamos animalitos de la calle los rehabilitamos los ponemos en adopción año tras año nos enfrentamos a la misma problemática no es la primera propiedad que rentamos cuál es la misma problemática que pues cada año nos renueven o no nos renueven el contrato por desgracia por ser refugio y el número de animales que nosotros manejamos no nos podemos ubicar en cualquier lugar por los vecinos o por ser áreas urbanas si claro perdón le interrumpo para contextualizar en ese sentido pues como son muchos los animalitos que ustedes ayudan algunos de ellos o ladran o algún momento determinado incluso pues la presencia de ellos ponen riesgo piensa la gente algunos de los que están cerca del propio refugio y por lo tanto pues si se requiere de un sitio adecuado en ese sentido ustedes están buscando un predio donde permanecer si de hecho ya el predio ya lo ya lo encontramos bien el predio está en el en Valle de las Palmas hasta ahorita hemos podido dar el enganche el enganche el apartado perdón y estamos requiriendo el apoyo de la comunidad de la sociedad para poder juntar lo que es el enganche bien ya no queremos andar rentando aquí y allá y estar reubicando a los perros cada rato aparte pues estar con el riesgo también de que pues en su momento el terreno se venda y tengamos que desocupar entiendo porque esa es la problemática de todo el tiempo de todos estos años y tienen un mes para juntar el dinero verdad si tenemos un mes o menos si es posible menos exactamente ya que pues donde estamos actualmente pagamos renta nosotros también este entonces pues si sería un poquito difícil estar pagando los dos predios para movernos entonces la idea es pagar el enganche y movernos inmediatamente bueno como podemos hacer a donde podemos depositar de que manera podemos apoyar tenemos dos cuentas si me permite la saco tenemos dos cuentas que es este mientras que las mientras que la encuentras tengo un paypal que es una manera muy fácil para los empresarios de mover su recurso este paypal es de g e tz como de hertz arroba juno punto com exacto es correcto si con este correo usted puede hacer el depósito que quiera a través de paypal yo lo voy a repetir la letra d la letra e la letra g otra vez la letra e tz de hertz arroba juno juno punto com verdad tengo una cuenta de banco de vancomer también si perfecto ok la cuenta de vancomer es la 4152 3136 8521 1778 1778 es una tarjeta entonces nuevamente vuelvo a repetir el número 4152 3136 8521 1778 lo voy a poner de todas maneras en mi página de facebook para que usted pueda conseguirlo fácilmente el refugio pitbull nueva vida de nelly pain bear le está pidiendo a usted su apoyo para llegar a la meta que hay que juntar 5000 dólares que es el enganche para comprar el terreno y poder reubicar los enemigos del refugio verdad y en esta ocasión pues literal ya es no es para nosotros no estamos pidiendo para nosotros estamos pidiendo para ellos para que ya tengan un lugar seguro bueno pues ahí está entonces yo agradecidísimo con esta entrevista y vamos vamos a recimiento al tema hasta lograr la meta con mucho gusto gracias gracias por recibir mi llamada al contrario gracias y muy bonito día aquí estamos a la orden bueno son las 8 de la mañana con 59 minutos ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito apoye por favor al refugio pitbull nueva vida de nelly pain bear interese usted vaya al punto ahí le voy a poner un número telefónico para que usted esté también en contacto con ellos tienen perros y gatos y son muchos si yo entiendo la población cuando dice te van a poner aquí un refugio no yo no quiero pues sí pero ¿quién nos atiende? gracias Julio y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión